El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está desesperado. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está desesperado. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está desesperado. Fue a respirar frente a las cámaras de los curiosos y en ese momento murió. Obviamente esto indignó a la sociedad norteamericana que salieron con furia a la calle con escenas dignas de la película del Joker. ¿Y qué hizo el presidente de Estados Unidos? Nada presidencial, no abrió una investigación independiente, castigó a los culpables, mandó una ley al Congreso de los Estados Unidos contra la brutalidad policíaca. No, simplemente fue un bully. Les dijo perdedores, les dijo maleantes a los manifestantes, los amenazó con ir a la cárcel a los manifestantes, mandó el ejército a las ciudades, les dijo débiles a los gobernadores y sobre todo, como pocas veces visto, estableció un toque de queda en Estados Unidos. Mismo toque de queda que se lo pasaron por el arco del triunfo los manifestantes, ya que salieron anoche y colocaron una posición muy delicada al presidente de los Estados Unidos. Sí, todo esto en medio de una pandemia mundial. Estados Unidos es el país con más contagios y más muertes de todo el planeta, a seis meses de las elecciones y con Joe Biden, su adversario, a la cabeza en las encuestas. ¿Qué podría salir mal? Donald Trump con su intolerancia está acabando su propia tumba política. Así están las cosas y así se las estamos contando en corto, solo en BluNet Radio. Si te gustó el video, pues compártelo. Si no te gustó, pues combátelo, pero con argumentos. No seas como Donald Trump, que nada más grita y rompe. No te quedes indiferente. Aquí abajo, cuéntamelo. Todo.